con Carlos Besares y Julio Rivera Clavería. Y claro, hemos hecho lectura legal y también hemos hecho lectura política. Una va de la mano con la otra. Licenciado Besares, hablemos de esta situación. Ahora, el presidente, durante su campaña, cuando era candidato, decía que le pedía la renuncia a la fiscal general. He platicado al aire con varios abogados y que se la pide ahora como presidente no lo hace incurrir en ninguna ilegalidad. Igual, es lo más que puede hacer en el sentido legal. No puede despedirla. Es un acto simbólico, ¿no? Es un acto político simbólico en tanto pedir la renuncia en base al derecho de petición, que va a encontrar su tope legal en el artículo que hace que sea cuasi inamovible. No quiere decir que no sea inamovible, solo que es cuasi inamovible. No, pero en el sentido de él solicitarle la renuncia, usted también está... Yo lo que quería preguntar es si estaba de acuerdo con lo que abogados aquí han dicho que no se incurre... No, no hay responsabilidad penal ni civil en solicitarle. Solo hay una manifestación política, en todo caso. Yo leí una declaración, no sé si reciente o no, porque la leí muy rápido, donde él decía que se encuentra vigente la solicitud de renuncia porque no lo ha cambiado de opinión. Lo dijo varias frases dichas que no no vi de cuando era las frases, ¿no? Yo creo que esto lo que hizo fue ahondar en el problema político. O sea, ya conocíamos los viricuetos legales y creo que resulta sano para el presidente en este momento, antes de tomar el siguiente paso, meditar sobre su estrategia de relación con la fiscal general. Es decir, no tomar tan a la rápida el... ¿cómo se llama? La invitación de la fiscal. Podría darse el caso que en respuesta haga el acuerdo gubernativo, convoque a gabinete específico y la cite de nuevo. ¿No? Eh... Si si otra vez se sale con un viricueto legal, entonces sí estamos frente a algo de que en realidad ya sabemos que durante dos años no no va a existir ese esa ruta de comunicación y vamos a tener que como país buscar vías alternas para. Bueno, el licenciado Rivera Clavería, ayer leía yo, también alguien que decía, bueno, en cuestión de opinión pública, el único que tiene que perder aquí es el presidente, porque ya la fiscal no tiene nada que perder. En ese contexto de esto que le estoy planteando, usted también basa su argumento de que es mejor la coexistencia pacífica. Sí, Luis Felipe. Mira, Luis Felipe, yo creo que el presidente tiene demasiado, demasiado trabajo que que enfrentar porque los últimos gobiernos han complicado no solo la problemática social, económica y política en el país, sino la institucionalidad y simplemente el regresar y fortalecer la institucionalidad va a ser un trabajo de fondo. No digamos el combate a la corrupción que él ha prometido y que espero yo que se lleve a cabo con toda la efectividad necesaria. Yo creo que el presidente tiene que meditar muchísimo de aquí en adelante y especialmente escuchar a la gente experimentada que le pueda servir para tomar las decisiones correctas, especialmente políticas, para buscar acuerdos, vuelvo a repetirlo, con todos los sectores en función del beneficio del país, pero especialmente con la fiscal. Si va a coexistir con la señora fiscal los últimos dos, estos últimos dos años de 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 ella en la fiscalía tiene que ser sobre la base de una coexistencia pacífica que permita que se haga el trabajo y que ella colabore, apoye, y ayude al ejecutivo a poder realizar especialmente en materia de corrupción su trabajo y no digamos en materia de coordinación institución institucional con el Ministerio Público y la especial especialmente con la Policía Nacional Civil en materia de investigación criminal. Yo creo que para mí eso es lo más importante y espero que se logre. Yo espero que se logre en beneficio del país. Una pregunta final para cada uno y les voy a ser muy breves porque tenemos muy poco tiempo. Licenciado de sabes que tendría que ser el presidente si por ejemplo se mantiene lo que muchos consideran el sicariato judicial de parte del Ministerio Público. Creo que tiene a su disposición en este momento la Procuraduría la Procuraduría General de la Nación quien puede querellarse en todos los casos donde tenga interés el Estado y si los desacuerdos digamos con las investigaciones surgen está la audiencia de discrepancia ante los jueces y este podría ser un mecanismo digamos tanto de de fiscalización judicial como de hacer avanzar las investigaciones que se que pueden ser de interés para no sólo para el Ejecutivo sino para el pueblo en general. Licenciado Rivera Clavria la misma pregunta para usted. Si como se ha percibido en diferentes sectores la prensa uno de ellos hay sí que hay sicariato judicial de parte del Ministerio Público que tendría que ser el presidente. Yo creo que el presidente pues tiene que utilizar todos los recursos legales que tenga a mano para tratar de evitarlos y en ese sentido creo que también las cortes tienen que hacer un esfuerzo para que efectivamente ese tipo de de trabajo si así se le puede dominar al cigareto judicial pueda llevarse a cabo creo que es importante que efectivamente todos los casos que se están investigando se resuelvan en los tribunales cumpliendo con estrictamente con la ley y y que efectivamente sea en beneficio de la justicia y del país. Licenciado Bessares, licenciado Rivera Clavería, muchas gracias por haber estado hoy aquí en la primera hora, continuamos con más, vamos a la pausa, pero volvemos pronto en lo que va a ser